cuando finalmente pensábamos o aquellos que creíamos que lo habíamos visto todo pero en realidad no habíamos visto nada damas y caballeros lo que presenciamos el día de ayer fue una cacería exagerada tremenda en contra de donald trump y yo pensaba en realidad se los digo que lo había visto todo pero nanáis lo que vimos ayer que fue una en ese debate entre donald trump y kamala harris en los medios de comunicación de abc news fue lo que muchos veníamos anticipando pero creo que terminó siendo muchísimo peor y yo no sé si al final eso terminará ayudando a kamala harris o por el contrario perjudicando la porque traigo una data para compartir a ustedes que espero que no se la pierdan como puedo describir lo que vi anoche pudiéramos llamarle trampa o pudiéramos llamarle quizás también una tremenda emboscada una emboscada sin precedentes que parecía que estábamos viendo a tres contra uno esa es la realidad de lo que yo pude apreciar el día de ayer y es tremendo porque se supone de que cuando se conduce un debate las personas que son moderadoras deben tratar de mantener la imparcialidad en todo momento para que porque eso los convierte en unos grandes profesionales y fue todo lo contrario lo que pudimos apreciar el día de ayer cuando los conductores los moderadores se notó que estaban completamente parcializados estaban vallas como dice esta esta expresión en inglés que muy utilizada en el cual se están yendo a favor de uno de los dos candidatos y tratando de hacer quedar muy malos o lo peor o lo que le sigue a su contrincante que en este caso es donald trump sentí pena ajena por estos conductores que la verdad dejaron mucho pero mucho que desear y le puede estar dando datos para que ustedes vean y que me parece increíble que a un nivel de se supone profesionales como ellos que tienen acceso si nosotros tenemos acceso como un simple mortal a información es imposible que ellos no la tengan y por eso es que me he quedado sorprendido yo como he dicho acá en realidad no le voy a ninguno de los dos contendientes al final de cuentas yo sigo mi camino sigo trabajando y me da lo mismo quien esté en el poder aunque si hay cosas que pudieran ser mejoradas y hay cosas que hay que decir y cuando uno ve una inclinación ha sido a un lado también hay que mencionarlo sabíamos entonces de que donald trump se iba a enfrentar a un en un debate que iba a ver toda la protección hacia kamala harris aquí se dijo también que quizás las preguntas se le habían facilitado también lo vamos a decir cabía la posibilidad no lo sé si en realidad fue así pero y kamala harris por su parte también hizo la tarea y llevó muchos hechos sea que le hayan facilitado las preguntas o no pero llevaba algunos puntos ahí que tenía que aprovechar ella la luz mediática y sacarlas a la luz y era como que si los conductores se las ponían en bandeja de plata para que se aventara ella de chilena o se pudiera lucir al máximo bueno vamos a hablar entonces de qué es lo que estuvieron hablando y cómo es que consideramos personalmente considero de que esto fue parcializado a favor de kamala piense ustedes puntos en los que más tiempo invirtieron durante el debate puntos que iban en contra de donald trump claro está fíjense invirtieron bastante tiempo en preguntar sobre lo que sucedió el 6 de enero cuando donald trump este cuando se dio aquella evento desafortunado en el capitolio que llegaron muchos seguidores de donald trump algunos radicales muchos de ellos fueron encarcelados hubo personas que perdieron la vida ese fue uno de los puntos en los que más este tiempo gastaron durante el debate y cuando donald trump y como querían hacerlo quedar súper mal y la verdad que considero que en su momento eso estuvo mal hecho por parte de donald trump aunque hay medios que dicen no pero que que él los impulsó a que fueran es cierto los impulsó pero tampoco les dijo vayan a hacer desastres y todo esto quiero decir una cosa muy importante que dijo trump en su defensa y lo cual es muy cierto en ese entonces cuando sucedió eso donald trump le había dicho a nancy pelosi que él quería mandar miembros de la guardia nacional para que cubrieran el capitol nancy pelosi lo rechazó entonces vengo yo y digo si donald trump quiso mandar a personas de la guardia nacional porque nancy pelosi que era la encargada de la seguridad como presenta de la cámara de representantes y que son sus funciones este no quisieron aceptarlo porque será hay algo detrás de eso bueno y cuando donald trump quería hacer cualquier tipo de comentario como tal venía inmediatamente el moderador o la moderadora porque era un hombre una mujer se me escapan los nombres en estos momentos y le interrumpían en todo momento número uno ese tema quería hablar sobre eso segundo se habló sobre el tema del aborto que fue una de las cosas que sabíamos que iban a jugarle un poco en contra donald trump fue uno de los temas en los que más tiempo decidieron invertir los presentadores y entonces cuando se habían temas también que era de aprovechar más por ejemplo que era el tema migratorio que si se habló de eso pero ya van a ver unas cosas que no me parecieron porque no me parecieron objetivas cuando se le preguntó a kamala harris fíjense la pregunta que le elaboraron los presentadores y la complacencia que ellos tuvieron en todo momento con ella le preguntaron a ver kamala harris porque usted porque usted y el presidente joe biden tomaron acción para cerrar la frontera hasta seis meses antes de las elecciones a sabiendas de que habían estado cruzando ilegalmente quizá millones de personas porque tuvieron que esperar hasta seis meses antes de las elecciones cuál fue la respuesta de kamala harris a no es que nosotros quisimos pasar un bill pero donald trump vino hizo una llamada para que eso poder utilizarlo en nuestra contra y como utilizar un punto a favor en su campaña vuelvo y repito cuál era la pregunta por qué hicieron eso hasta dentro de los últimos seis meses ese bill lo también lo incluido se hizo dentro de los últimos seis meses y todos los tres años anteriores que tuvieron porque no hicieron nada para evitar cuando ha sido un fiasco el tema de la frontera y es conocido de todos creen ustedes que el presentador insistió en continuar la pregunta se la tomó como tal y dijeron next hacían eso con donald trump no querían que él sí contestar a lo que se le estaba preguntando cuando hubo le decían no por favor conteste la pregunta que se le hizo en reiteradas ocasiones a kamala harris la dejaban que contestar a lo que quisiera muy pero muy mal si alguien pretende funcionar o trabajar ahí como un moderador debo de decir que el trabajo de los moderadores fue pésimo lo que le sigue se veía como que estaban tratando de proteger a kamala harris cuando era una oportunidad para ver y obtener puntos que verdaderamente respuestas que se estaban buscando pero era como que si la iban cobijando a manera de que ella saliera bien parada de este debate bueno y hay otro tema que también cuando donald trump dijo algo de los que para mí fue un error de trump decir eso que ahí en la frontera habían personas que estaban diciendo que tienen viven en cercanías de la frontera que los perros se los estaban comiendo los inmigrantes ilegales que cruzaban y sus mascotas se las estaban comiendo un error porque para qué mencionar eso no venía el caso mínimo lo cometió el error error pero ahí vinieron y le dijeron eso no hay datos oficiales de eso tenemos que desmentirlo o sea como diciendo que era falso lo que él estaba diciendo ok si ellos sabían que era así o tenían la data para soportarlo perfecto hiciera un buen punto los moderadores en ese caso pero cuando se tocó el punto del IVF que tiene que ver con los métodos de fertilidad que Kamala Harris dijo que donald trump quería acabar con eso que no sé qué que no sé cuánto en ningún momento la desmintieron a ella a sabiendas de que donald trump fue un líder en todo ese tema de la fertilidad y habiendo invertido en proyectos y dinero para poder mejorar esa situación dijeron algo los moderadores la desmintieron a Kamala no entonces veamos toda esta serie de hechos que hablan por demás lo que sucedió ahí y hay que ser claros señoras y señores para uno poder tomar una decisión a la hora de votar y aquel que va a votar por trump lo va a hacer aquel que va a votar por Kamala Harris lo va a hacer pero para aquellas personas que están indecisas estos debates son para tratar de convencer a ellos que están indecisos pero si las preguntas van con una tendencia entonces hay poco que hacer pero hay algo que a pesar de todo esto y que estuvieron hablando de muchos puntos más pero quería enfocar el vídeo en las cosas que no me parecieron correctas a lo largo de ese debate y a pesar de todo esto y a pesar de todos los titulares que salieron inmediatamente en medios de comunicación como telemundo univisión que ya se sabe que son tendencia izquierdista este cnbc otro abc news quedaban como prácticamente una ganadora a Kamala Harris a pesar de todo esto hay algo que me dejó sorprendido y ha sido la postura de cnn cnn que sabemos todos que es de tendencia izquierdista ellos a pesar de todo revelaron una data que yo quiero dar un aplauso a ese medio de comunicación porque se han mantenido con una gran objetividad y revelaron que en una encuesta que ellos hicieron obtuvieron los resultados de que hay para para aquellos que estaban con el voto indeciso donald trump salió a favor con un dos por ciento repito las encuestas realizadas por cnn medio de comunicación izquierdista y que esa creo yo que es la nota acá dijeron que donald trump salió beneficiado en un dos por ciento con aquellos votantes que aún no sabían para quien dar el voto donald trump le sacó ventaja dos puntos a Kamala Harris y quería decir esto porque no me lo hubiera imaginado ese nene pero ellos prefieren mantener la integridad en su en su análisis en todo esto y ser imparciales así que quería hacer esa mención porque vale la pena con todo esto y como dijo donald trump Kamala Harris hizo un llamamiento a la unidad de la nación evitar las divisiones me parece perfecto ese mensaje y creo que así debería de ser a pesar de todo donald trump a pesar de todos los ataques que sufrió siento que se supo manejar bien mantuvo la cordura y su mensaje al final fue decir bueno pero y por qué no has implementado todas esas cosas que que has hablado que has dicho por qué no lo has hecho durante estos tres años y medio que has tenido no has arreglado la economía no has arreglado el tema migratorio es el lugar donde estamos peor la criminalidad ha bajado en todo el mundo y aquí ha subido y entonces de que ha servido todo este tiempo al solo que tomes posesión todas las promesas que has hecho van a ser van a quedar en la nada porque así como han hecho ustedes cuántos no han prometido que le van a ayudar a los del préstamo estudiantil y sigue sin poder ser concretado dijeron que le iban a dar la unos caminos a ciudadanía 11 y pico millones de estadounidenses tampoco lo han hecho y entonces así que si han tenido tres años y medio porque tendríamos que creer que ahora sí lo van a hacer yo he dicho acá también hay cosas que no solamente dependen del presidente tiene que contar con la aprobación del congreso si no muchas promesas le pueden hacer pero eso no va a dar resultados llegamos hasta acá déjenme saber ustedes qué piensan en los comentarios se me cuidan mucho nos vemos en un próximo vídeo